Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Nos encontramos muy cerca del aparcamiento de Boves, donde estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llevar hasta el techo del consejo de Morcín, que se llama la Gamonal. Así que vamos a empezarla. ¡Suscríbete al canal! 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 En Amonald, que es el punto más alto del concejo astoriano de Morcín. Bueno, y os quiero proponer algo un poco diferente de lo habitual... ...y es... ... vamos a intentar a ver si podemos identificar los picos... ...que podemos ver desde esta cumbre. Y os pido vuestra ayuda... ...si véis que alguno de los picos que os pongo es incorrecto... ...por favor hacérmelo saber en la sección de comentarios... ...vamos a intentarlo... y luego, nos volvemos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video